Hola, ¿cómo les va amigos de YouTube? No saben qué contenta estoy con mi canal de cocina. Y hoy tengo una invitada preciosa, gran actriz, pero además nos va a enseñar a hacer sushi. Entonces, no se muevan, no se vayan. Acuérdense que aquí está la campanita, se pueden suscribir y así van a poder saber qué programa viene. Pero hoy tengo a Sachi Tamashiro, que nos va a enseñar a hacer un sushi delicioso. Sachi, te agradezco tanto que hayas venido. No, gracias a ti. Primero, porque nos vas a enseñar a hacer sushi. Y después, porque nos vas a platicar un poquito de ti. Y lo cual me hace muy feliz. Muchas gracias. Te he visto en muchas novelas, muchísimas. La última, te doy la vida. SOS, me estoy enamorando. Ah, me estoy enamorando. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, ahí andaba. Ahí te volví a ver, claro. Sí, y en quererlo todo, que termino, bueno, ya terminó el año pasado, pero ahí andaba. Trabajas mucho. Ay, Maxi, muchas gracias. Pues ahí ando, ahí ando por todos lados. Y la verdad es que me encanta, me encanta hacer lo que hago. Me encanta actuar, me encanta hacer programas unitarios. Ahora sí que de lo que me pidan, yo lo hago. Bueno, ahorita estoy muy contenta porque estoy haciendo doblaje. Estoy haciendo el personaje de una chica, una actriz que se llama Sofía Bosch. Es una serie que se llama Good Sam, que es una doctora, que todavía no sale, pero bueno, pronto saldrá. Y entonces yo doblo su voz, es la protagonista de la serie. Ay, qué padre. ¿Habías hecho doblaje antes? Sí, sí, he tenido personajes fijos en series y bueno, es muy interesante, es muy complicado. Ay, muy complicado. Yo hice un día doblaje. ¿En serio? En una película de Güero Castro que se llamó Serafín y yo era una florecita. Pepillo era un cactus y yo era una flor. Ok. Y decíamos cuatro palabras. Tenés el primer gran estreno del doblaje. Oye, pero muy bien, no es fácil. No, pero sí, no, y mientras estuve viendo cómo lo hacían, qué complicado. Es muy complicado, es muy complicado, son muchas horas, es mucho trabajo, pero bueno, hay un director de escena, hay un ingeniero de audio, que es una maravilla, porque ya mueven la voz y la acomodan y todo, y bueno, pues uno ahí dándole. Y además tienes que estar, lo hace en inglés ella. Sí, lo hace en inglés. Y tú en español. Entonces el lip-sync es súper importante. Sí, también eso es muy importante. Pues yo creo que en México hacen el mejor doblaje, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Sí, porque además sin acento, porque normalmente tienen acento o español o colombiano o alguno, ¿verdad? Y eso es como más neutro. Exactamente. Eso me gusta. Sí, sí, es muy interesante. Oye, Sashi, ¿pero cómo veniste a ser actriz? A ver, cuéntame. Ay, mi Maxine, pues bueno, es un sueño que tenía desde chiquitita. Desde chiquita, desde que estabas allá con... En Ensenada, yo viví en Ensenada. Ay, Ensenada, Zambón. Qué bonito, ¿verdad? Es precioso. Ay, sí, la ruta del vino, es maravilloso. Sí, sí. Me encanta, todo ese tramo de ahí, yo tenía una casa en Rosarito. ¿En serio? Ay, qué belleza. Sí. ¿Y ya no? No, ya no. Era muy caro para tenerla nomás ahí de vez en cuando. Ya. Es que ya después de la pandemia y que no puedes viajar y... Claro. Ya no. Porque además la tenías a las faldas del mar, o sea... Sí, 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 en San Antonio del Mar. Ok. Primero Rosarito y luego San Antonio del Mar, que está toda la ruta esa padrísima. Sí. Y tú hasta Ensenada. Sí. ¿Y ahí qué hacías? Y ahí estudié la primaria, un año de la secundaria, no, dos años de la secundaria y ya nos regresamos aquí a la Ciudad de México. Mis papás allá, bueno, mi mamá es dentista y mi papá cirujano maxilofacial. Tuvieron un restaurante japonés, de comida japonesa. Es que tu papá es japonés. Ajá. Ah, qué padre. Sí, 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 papá japonés, mamá mexicana. Y bueno, pues la verdad es que una infancia padrísima, muy tranquila, íbamos a nuestras clases de karate, todo, todo muy a gusto. Y yo quería ser actriz. No, ese era mi sueño. Desde chiquita. Y yo decía, ay mamá, yo quiero estar en la televisión y yo quiero estar en la televisión. Ay, sí, mi hijita. Sí. Ajá, sí, sí. Y entonces llegamos a la Ciudad de México y le digo, mamá, pues ya estamos en la Ciudad de México. Y yo creo que ya es momento de, exacto, de ir a Castings o algo. Y me dijo, mira, mi hijita, tú estudia una carrera, entrégame un título y puede ser lo que tú quieras. Pero necesito un título. Entonces esa fue la condición. Entonces terminé mi carrera y estudié Comercio Internacional. Mira. Trabajé tres años en la oficina de Comercio de Nueva Zelanda. Aquí en México. Increíble. Padrísimo. La verdad, un trabajo súper noble, súper lindo, súper interesante. Viajaba mucho, conocía a mucha gente. Y después entré al CEA. Sí. Y dejaste todo eso por ser actriz. Sí. Entonces sí, realmente, tenías ganas de ser actriz. Y no me arrepiento en lo más mínimo. Además, mis papás súper lindos. Porque cuando les dije, papás, voy a entrar al CEA. Yo ya vivía sola con mi hermana en un departamento. Y les dije, pues, pero voy a tener que regresarme a vivir con ustedes. Y a depender de ustedes. Y me dijeron, mi hijita, las puertas están abiertas aquí en la casa. Te apoyamos al 100%. Qué padre. Y vente para acá. Ya les habías entregado el título. Ya. Ya tenía título. Ya trabajaba. Ya me quedé con lo que me dieron de mi liquidación. Entonces, con eso pude sobrevivir mientras estudiaba en el CEA. Y, bueno, gracias a que mis papás también me aceptaron de regreso en casa. Oye, pero ya tienes muchas novelas. La mujer del vendaval. La sombra del pasado. La sombra del pasado. Ay, ya. Cuando me enamoro. Te doy la vida. Un refugio para el amor. Ay, esa me gustó mucho. Ay, estuvo lindísima. Estuvo lindísima. Y también La sombra del pasado. Sí. Sí, me encantó. Sí. Con Mapat. Con Mapat. Ay, con mi Mapat hermosa, que es lo máximo. Un beso, Mapat. La quiero muchísimo. Sí. Sí, sí, sí. Y ahorita terminé, bueno, hice con Nachito Sara, quererlo todo. Y luego hice participación especial con Lucero Suárez. Ese o ese me estoy enamorando. Hice unos capítulos también con Los Ricos También Lloran, que ya pronto va a estar al aire. Qué padre. Y bien contenta. Oye, pues sí trabajas mucho. Y además haces unitarios. Además hago unitarios, sí. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿esas escenas con Raúl Coronado? Dios mío, Maxi. ¿Cómo se llamó la de la mala suerte? La de la mala suerte. La de la mala suerte. Sí, ni tan mala, ¿verdad? No, bueno. Nada de mala. Pero cuéntanos un poquito, ¿te enamoras de un preso? Porque yo me dedico a leerles a los presos y entonces, pero se supone que tengo muy mala suerte en el amor y pues me enamoro del preso y el preso cuando sale libre no me avisa y se va con su mujer, ¿no? Con una mujer que no lo visitó durante cinco años y la que lo visita verás tú y tenían unas escenas muy candentes. Exacto. A ver, dime una cosa, ¿cómo le hacen para hacer esas escenas tan candentes los dos desnudos? Antes que nada, creo que el respeto es como básico, es súper, súper importante y con Raúl, que es un encanto y lindísimo, yo le decía a Raúl, porfa, nada más necesito que me protejas con tus manos para que no se vaya a ver algo. Entonces, él estaba como muy pendiente. La verdad, en ese momento estás pendiente en que salga bien la escena y todo. O sea, no, no es como, ay, estoy disfrutándolo a mí, ¿no? O sea, pero estás pendiente, tienes gente alrededor viéndote, tienes que cuidar las luces, hay micros, ¿no? Para que se oiga lo que está pasando durante la escena. A las mujeres, bueno, nos ponen parches y la verdad es que confías mucho en tu pareja, en que tu pareja te esté cuidando mucho también. Sí, ándale, también, pero escenas muy candentes. Muy candentes y la verdad es que con Raúl, padrísimo, porque muy respetuoso. Y aparte, aparte guapo y de buen cuerpo, porque te hubieran puesto un feo. Sí, ¿verdad? Qué horror. Qué horror, ni modo, hay que hacerlo, pero... Cuerpazo. Oye, y tiene un tatuaje en la espalda impresionante de grande. Sí, sí, tiene un tatuaje. ¿Sí? Sí. ¿Te gustan los tatuajes? Pues, mira, me gusta verlos, pero yo no tengo ningún tatuaje. No, ni te harías uno. Tenía muchas ganas de hacerme uno, mi mamá con nosotros y mis hermanos también querían, pero, no sé, después hay restricciones para donar sangre o cosas así, entonces yo la verdad preferí no hacerme tatuajes. Ándale. Sí. Sí, pero sí te gusta verlos. Sí, sí me gusta. Y los chavos tatuados. Pero no muchos, ¿no? O sea, como muy elegantes, me gusta cuando son pequeñitos. Ándale, sí. Sí, no me encanta que estén todos los tatuajes. Que estén todos los brazos. No. Digo, se me hace muy interesante porque cuando estaba en la Embajada de Nueva Zelanda, los maoris, que son los indígenas de allá, tienen tatuada la cara. Entonces, dependiendo del tatuaje que tengan en la cara, es el rango que tienen. Entonces, me parecía como muy interesante. Era eso, era muy cultural. Claro. Pero bueno, aquí en México, como que, tú tienes máximo tatuaje igual que yo. No. Ah, bueno. No. Nunca me he hecho uno. No. Pero más que, yo digo, por ejemplo, estas chavas que se enamoran, terminas con el novio y te tienen que dar una quemada para quitarte el tatuaje. Claro. O tienes que buscar qué otra figura le pones para que no se vea que era eso. Sí. No. Ay, sí. Tiene que ser algo así como que te vaya a durar toda la vida. Sí, a lo mejor un hijo. O mamá o papá, algo así, ¿no? O tu perro, que también es buenísimo. Ay, sí, he visto huellita. Sí me gustaría una huellita. Ándale. Ay, sí. Sí, una mariposa. Ándale. Una huellita de perrito. Sí. De Kizú, pobrecito. Ay, sí. Sí, mi Maxi. Lo siento muchísimo. Ay, tía. Es que le estaba contando de los perritos, que se murieron dos. Sí. Qué pena. Qué triste, qué pena, ¿verdad? Sí, te encarilla. ¿Tú tienes perritos? Sí, 16. ¿16 perritos tienes? Sí, mi Maxi, tengo 16. Sí. ¿Y qué haces con tantos? 16, pues alimentarlos, con su trabajo. ¿Por qué? Pero, ¿dónde los tienes? En el Ajusco, ellos, mi novio es creador. Ah, ok. Entonces, tiene, tenemos varios de creadero, pero no es, ven, de perros, ojo, es súper importante decirlo, porque mucha gente cree que todo el tiempo tiene perros. No, 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 o sea, saca muy poquitas camadas, pero bueno, tenemos a los perros, digamos, a los sementales y a los vientres, ¿no? Que son muy buenas perras, son perritas de exposición. Y aparte tenemos a los perros que nos llegaron en adopción. Tenemos dos pastores alemanes que llegaron en adopción, un chihuahua, un criollito que estaba en la carretera que lo iban a atropellar, y dos cholos cuincles. ¡Órale! Sí, entonces tenemos algo de perros, pero los amo con locura y con paz. Sí, me imagino. Oye, y los cholos cuincles tan feitos que son, pobrecitos. Están muy feos, son muy feos, pero son hermosos, ¿sabe su fealdad? Creo que los hace más bellos, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, pero son raros y sí, como que a mí no me encanta. Es que es muy rara la sensación, ¿no? Sí. Que un perro pelón. Sí. Sí, pero a mí me encanta, se siente delicioso, es como si acariciara un elefantito o un puerquito. Ah, no, bueno, sí, como puerquitos. Pero son muy místicos, ¿eh? Son perritos como que tienen, no sé, una sensibilidad muy especial. ¿Ah, sí? Sí, Max. Tendría que traerlo más de cerca. Sí. Más de cerca. Sí. Oye, entonces su novio hace crías y las ve. Es creador de pastoral alemán, exactamente. Ah, mira, qué padre. Sí. ¿Puros pastores? Puros pastores, puros pastores, sí. Qué bien. Sí, y es bien interesante el mundo de los perros, o sea, hay los shows, las expos. Sí, claro. Sí. ¿Y todos van a, todos son de exposición? No, todos compiten, pero sí son muchos de exposición, sí. Ah, mira. Líneas de belleza y líneas de trabajo, que también, bueno, ya aprendido de perros, ¿eh? Entonces hay los de belleza, que son los bonitos, y los de trabajo son los que hacen guardia y protección, son perros súper intensos, la verdad. Sí. Súper inteligentes. ¿Y tienen para guardia y protección? Sí, tenemos, tenemos, sí. Ah, mira. Sí. O sea, de perros estás súper enterada. Súper enterada y súper llena de perros, ahí sí, sí. Feliz, feliz, la verdad que sí. Oye, Sashi, ¿cómo le haces para conseguir un papel? Digamos que van a ver a los productores o mandas fotos o ¿cómo le hacen? Mira, yo creo que depende mucho de cada quien. Yo en particular, me acuerdo que desde antes de salir del CEA ya estaba haciendo antesala afuera de las oficinas de los productores. Entonces vas con los jefes de reparto, hay departamentos para todo, ¿no? Existen los jefes de reparto, pero yo pues siempre como que buscaba al productor, buscaba al productor, llegué a esperar cinco horas afuera, nada más a que se apareciera y pudiera abordarlo. Y decidí, oye, yo. Exacto, me encantaría trabajar en las novelas, no sé qué, ¿no? Entonces, y así lo he hecho desde siempre, desde que salí del CEA hace ya 12 años, siempre, siempre he estado como al pie del cañón, insisto, mando mi material, lo mando por correo, me doy vueltas en las oficinas de los productores. O sea, creo que es un trabajo que nunca termina, si el trabajo es buscar trabajo. Es que, ándale, tu trabajo es buscar trabajo, porque se te termina la novela y ya. Exacto. Te quedas sin chamba. No, y es súper frustrante, o sea, si la gente supiera lo que pasamos los actores y nos vieran, sí, se piensa muchas veces que hay mucho glamour y todo, sí, y está increíble, pero realmente es una carrera de resistencia totalmente. A veces te agarra, obviamente, el llanto que te digan que no, que hagas 10 castings y te digan que no. Personalmente sí te afecta muchísimo. Sí, porque una vez te dicen que no dos veces y te la empiezas a creer. Claro. No me sirves, no me das el tipo. Y de repente te dicen que sí, pues nada, uno tiene que seguir tocando puertas y luchando. Ahora sí que aguanta el que se quede ahí. Pues sí, el que se quede ahí, el de resistencia. Pero bueno, al final del día creo que vale muchísimo la pena cuando ya tienes un trabajo, ¿no? Entonces todo ese sufrimiento va a ayudar. Pero tú trabajas mucho, realmente, sí, una tras otra, ¿no? Le echo muchas ganas, nunca he dejado de buscar a los productores, nunca he dejado de buscar trabajo, que creo que eso es importante. Hay mucha gente que se da por vencida y a lo mejor te das por vencida cuando ya viene el proyecto, ¿no? Ándale. Entonces, ¿qué tal si me doy por vencida? Y ahí está el buen papel. Exacto, y ahí estaba la buena. Sí, yo me acuerdo que hubo una época en que mis papás estaban muy preocupados. Yo llevaba seis meses sin proyecto, ¿no? De que, además soy una exagerada porque yo quiero estar trabajando todo el día y soy como workaholic. Y buscando y buscando y buscando y ya mis papás me veían muy mal, mi papá estaba súper preocupado y mágicamente al día siguiente me iba a hablar. O sea, fue una coincidencia de la vida que yo estaba caminando por Televisa, vi una productora, fui a buscar a una productora. Han de haber sido como a las ocho de la mañana porque yo tenía un curso en la Condesa. Entonces, dije, voy temprano a dejar unas fotos porque sé que empieza una productora. Y en el Inter dije, ay, le voy a tocar a Angeli Nesma a ver si ya está en sus oficinas porque las estaban remodelando. Entonces, toco y me abre ella y yo, Angeli, y me dice, Sachi, y yo, ¿qué haces aquí? No, o sea, como que, ¿por qué estás aquí? Yo pensé que iba a haber a tu secretaria o alguien me dijo, justo tengo una cita ahorita, por eso vine, Sachi, pero, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo, ahorita buscando trabajo, ya te digo, no, ahorita nada, estoy tomando un curso de actuación. Ah, muy bien, Sachi, muy bien, ok, bueno, qué gusto verte. Y yo, igualmente, Angeli, justo venía a hacer cita contigo, pero bueno, pues ya te vi. Y, ok, me fui y a las 5 de la tarde me llaman por teléfono que tengo el personaje de la mejor amiga de la protagonista. Ay, no, padrísimo. ¿En qué novela? En Tres Veces Ana. Ah, con Angeli Bowyer. Sí. Ay, no, padrísimo. Entonces, bueno, pasan ese tipo de cosas. Claro. Y en el Inter de conseguir trabajo y eso, híjole, es complicado. Oye, ahora vamos a hacer el sushi. A ver, ahora sí a lo que nos truje, ¿verdad? Vamos. A ver, no me sigues contando. Sí, claro que sí. Pero vamos a hacerlo el sushi. Bueno, mira, algo muy, muy importante del sushi es el vinagre con el que se prepara el arroz. A ver, primero, ¿hervimos el arroz? Sí, se hace en arrocera de preferencia. Ah, ok. Se puede hacer en olla, pero ya no le pregunté a mi mamá cómo se hacía. Entonces, no les quiero decir alguna mentira. Yo lo hago en arrocera. Ok. ¿No? Especial. Entonces, se pone el arroz. Lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, si pones dos tazas de arroz, lo lavas. Lo tienes que lavar bien para quitarle el almidón. Entonces, son como dos lavadas, lo escurres y luego lo pones con agua de tomar, un poquito, que sobrepase un poquito el arroz, 15 minutos que se remoje. Después, tiras esa agua y ya lo pones en la arrocera. ¿Con agua? Con agua, exactamente. Sin sal y sin nada. Sin sal, sin nada. Así, con agua. O el arroz, arroz para sushi. Súper importante. Tiene que ser arroz para sushi. No es cualquier arroz, no es el arroz mexicano. No, no, no. Es para sushi. Tiene que ser arroz para sushi. Exacto. Que lo venden ya en el súper, ¿eh? Es más fácil encontrarlo. Y después, en el Inter, puedes ir preparando el vinagre. El vinagre es, yo creo que el secreto más importante del sushi. Si el vinagre está rico, pues entonces ya te va a salir todo bien. Bien, el vinagre es vinagre de arroz. Entonces, es una taza de vinagre de arroz por cuatro cucharadas de azúcar y una de sal. Todo eso lo juntas y lo pones a fuego lento, lo revuelves, lo revuelves y en cuanto suelte el primer hervor, ya está. Me paga. Listo tu vinagre. Ok. ¿Y luego? Y luego, cuando ya esté el arroz, suena la arrocera que ya está. La dejas 15 minutos esperando a que se siga cociendo ya lo último. Y caliente el arroz es cuando tienes que echarle el vinagre. Ah, ok. Entonces, si son dos tazas de arroz, es dos onzas de vinagre. Por cada taza de arroz es una onza de vinagre para sushi. Entonces, lo echas y lo vas revolviendo suavemente. ¿Por qué? Porque si lo haces así, se hace costoso. Sí, no se hace, sí. Horrible. Sí. Entonces, aquí ya tenemos listo nuestro arroz preparado para hacer nuestro sushi, mi Maxi. Ok, ¿y entonces? Y entonces, a ver, vamos a hacerlo. A ver, te paso, esta es una alga. En mi vida he hecho sushi, ¿eh? Algas marinas. A ver, algas marinas. ¿Esto también se compra en el súper? Esto también se compra en el súper. Ya lo venden en el súper o en las tiendas especializadas en comida japonesa, pero en el súper lo encuentran, ¿eh? Muy fácil. Bueno, y luego hay que comprar también un tapetito. Ah, claro, súper importante. Este tapetito, y a este tapetito le ponen un plástico encima. Exacto, para que no se nos pegue todo el arroz. Sí, porque si no se pegaría en el tapetito. Exacto. Este sushi lo vamos a hacer volteado. No, o sea, hay sushis que se hace la alga por fuera, este va a ir la alga por dentro. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, hay por fuera y por dentro la alga. Hay por fuera y por dentro. Hay que pensar que todos se enredaban en el alga. No, sí, todos se enredan en el alga, pero hay veces que la alga queda por fuera. Y hay veces que... Y hay veces que queda por dentro. Entonces, este va a ser volteado. Exactamente. Entonces, mojamos nuestras manitas con agüita. Ajá, con agüita. Con agüita, para que no se nos pegue el tiempo. Ya las tenemos muy limpias, ¿eh? Muy limpias. No las acabamos de lavar. Claro. Y agarramos un poco de arroz. Ajá. Procurando hacerlo de una forma, no aplastándolo, para que no se haga pastoso. Ajá. ¿No? Que eso también, un sushi ahí todo pastoso. Y luego lo pones en el alga. Y lo vas poniendo en el alga. Dejas una pestañita sin arroz y aquí vas a poner un poquito más de arroz fuera del alga. Exacto. ¿Y afuera del alga pones un poquito de arroz? Un poquito, como una pestañita, mira. Ah, ok, ok. Que se salga una pestañita para que cuando cierre, cierre bien y no se vea el alga. Ajá, ok. Ya pusimos el arroz, que es todo un arte, porque hay que ponerlo poquito a poquito para que no se nos haga un masacote por aquí. Mira, qué entretenido es esto. Sí, verdad. Bueno, y también lo padre, Máxima, es que tú puedes decidir de qué lo haces, ¿no? Ahora sí que al gusto del paladar de cada quien. Claro. Exacto, puede ser de Tampico, puede ser de salmón, puede ser de aguacate. El Tampico es cangrejo partido chiquitito con chile y con mayonesa y lo revuelves y se hace así. Ay, qué rico, así lo he probado, pero no sabía cómo lo hacían. Es súper rico. Y luego tienes que tener una toallita húmeda, bueno, mojada, para limpiarte las manos, porque como estás agarrando el arroz. Dejas todo por todos lados. Ah, entonces se cubre toda el alga. Sí, yo había dicho, dejabas aquí un poquito, pero creo que no. Es que, Máxima, hace, a ver, lo hacía en la prepa, eso fue hace ya 22 años, no, 24 años que no hago. Oye, pero me decías que de esto sacaban dinero tus hermanos y tú, ¿no? Sí, sí, mi hermana empezó con el negocio, entonces en la prepa todos los viernes llevaba sushi y, pues, lo vendía re bien. Entonces, yo también seguí con el negocio y con eso nos fuimos a estudiar, a estudiar cada uno. Bueno, mi hermana estudió en Las Vegas, yo estudié en Sacramento, California y mi hermano en Londres. ¡Ándale! Y de puro sushi. Pues la mitad de sushi y la mitad de nuestros papás. Bueno, pero ayudaron con el sushi, qué bien. Sí, 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 la verdad es que súper bien. Mira, y les alcanzó para todo esto. Sí, no, muy bien, sí, era muy buen negocio, es mucho trabajo porque sí tienes que tener todo, pues, todos los ingredientes, poner el arroz. Sí, y además a verle. Ajá, y además a hacer lo que toma su tiempo. Sí. Mira, mi Máxima, ahora lo agarramos así. ¿Con el plástico o sin el plástico? Sin el plástico. Ay, sin el plástico, madre. Ay, ya se nos está pegosteando aquí. No, esto se me va a hacer un... ¿Y luego? Y luego lo volteamos. Ah, lo volteamos, como un huevo volteado. Lo volteamos, pero con el plástico, o sea, el plástico, mira, así. Ah, ok. Así, ok. Ándale, ahí vas. Bueno, por lo menos lo volteé. Oye, eso es toda una aventura, ¿eh? Bueno, ya, por lo menos no se me cayó todo. Ahí está volteado. Muy bien, muy bien. Ahora le ponemos... Vamos bien, ahora, exacto, le ponemos el cangrejo. Ah, el cangrejo. No, el cangrejo. El cangrejo. Ahora sí que estén bien servidos. El cangrejo. La cuatigela. El cangrejo se parte en tiritas. Exacto, se parte en tiritas. El aguacate también. Y el aguacate. Oye, el cangrejo es el que es imitación o el verdadero de... Imitación cangrejo. Exactamente, imitación cangrejo. Sí, porque es un poco más barato, ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces le ponemos el aguacate. Tal vez un poco menos porque no va a cerrar tu sushi, mi Maxim. Un poquito menos, yo creo que el tuyo sería delicioso porque... Y luego el... El pepino, pepino, aguacate y un poquito de queso filadelfia también, que voy a partir unas manaditas. Al que le guste el queso filadelfia. Exacto. Que no le pongan queso. Exacto, y si no le gusta el aguacate, lo que sea. Hay gente que no le gusta la lactosa, pues, entonces no le pongan queso. Exacto, ahora sí que es a gusto del queso. Y si les gusta la lactosa, pues le ponen queso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. A mí este queso crema no me encanta tanto, pero le podemos poner un pedacito. O a la mitad o como tú quieras. Sí, así, nada más una probadita para que no... Exacto. Y le puedes poner chilito, le puedes poner... Lo que quieras. Lo que quieras, eso es lo bueno, es como un taco. Ajá. Pero es lo que tú quieras. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Bueno, y luego... Ok, ahora sí, mi Máxima. Ahora sí. ¿Qué viene? Tenemos nuestro tapetito, ¿ok? Hay que enrollarlo. Hay que enrollarlo. Ahora, yo voy a poner el pepino aquí para no embarrarme con el queso para poder hacer presión, ¿ok? Bueno. Ahí te va, mi Máxima. Agarras tu tapetito. Agarras tu... Tapetito con el plástico. Con el plástico, ¿ok? Ok, ¿y luego? Y lo enrollas tratando de cubrir todo lo que le metiste al sushi. Órale. No, no. Ok, si te da... Voy a quitarle un poco de cangrejo. Bueno, ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está. No se enrolla completo. A ver, creo que el tuyo sí se enrolló completo. Te ocupo. No sé. Si no, no lo vamos a poder cerrar, mi Máxima chula. Y se va a desparramar. Mira, te voy a enseñar. A ver. Ah, mira qué bonito. Entonces, queda así para que después yo le pueda dar otra vuelta y ya cierre completo. A ver, bueno. Ahorita te ayudamos con el tuyo. Ahorita lo arreglamos. No, me quedó horrible. Ahorita les voy a enseñar. No, ahorita lo arreglamos. Ahorita. Sí. No, mira qué bonito te quedó. Vemos cómo lo arreglamos. Entonces, tenemos que darle... Toda una pro del sushi. Ahora les enseño el mío. Es una tripa toda. Pero seguro está rico. Ah, es rico sí. Seguro va a estar muy bueno. A ver, mi Máxima, yo no lo sé. A ver, te lo enseño hasta pero... No. Ve, a ver, vamos a verlo. A ver, ahora cómo lo dejo. A ver, ahí va. Ah, se pegó. Miren, la cartelita. Ah, se pegó. Bueno, ahí va. Ahí va. No, mira, es eso. Si lo hacemos un poquito para acá. Exacto. Nada más que lo que quería era el alga. Ah, ok. Se quedó. Bueno, un poquito por fuera. ¿Qué salga? Bueno, no importa. Pero mira, ahí va. Ahí va, ahí va. No lo puedo creer. A ver, dale otra vuelvecita. Que sí enredó. Yo pensé que me había quedado todo espansurrado. Sí agarró. Se agarró, ¿eh? Se agarró. Y feo y feo y deforme, pero allá está el sushi. Bueno, a ver, vamos a ver cómo queda. Ahí está, a ver. A ver. No, hombre. A ver, de sorpresa. A ver, vamos a ver. Ay, sí, es que se me pegó todo. Se pega, sí. Se pega, mira. En la carpetita. Sí. Pero, oye, pero lo lograste, Maxime. Lo logré más o menos. No, es que nada más lo estás viendo por aquí. Ah, lo estoy viendo. Pero si lo ves por acá. Ah, bueno. Está todo espansurrado. Bueno. Pero bueno, debe estar rico. Seguramente. Va a estar delicioso. Mira, en cambio, las profesionales de cómo le salió el sushi de ella, precioso. El sushi. Entonces, bueno, pues a ver. Ahora un platito. Aquí en la tabla. Miren, en la tabla vamos a ver qué suerte, ¿eh? Quitemos este. Que tienes estos cuchillos maravillosos que cortan muy bien. Hay que echarle agüita. Al cuchillo. Al cuchillo para que no se pegue todo. Entonces, se puede cortar. Mira. Entonces, ya nos queda el sushi así. Riquísimo. Ya, rico. Ay, qué bonito. Ay, qué maravilloso. Qué bonito. Ahora haces una salsita. Ahora haces la salsa de soya, que también es muy importante, que se llama ponzu. Y te voy a decir cómo son las proporciones. Es lo que pones de soya, por ejemplo, si pones media taza de soya, es media taza de soya, media de limón y un cuarto de naranja. Ok. Ahí ya no se puede. Mira, qué bonito. Mira, ahí están, pero este me quedó. Con razón ganaban tanto dinero con su sushi. Con la venta del sushi, mira. Y se le pone a conjolí. Y un plato de deuda. Se me había olvidado, sí. Mira, aquí está. Entonces. Oye, pero qué coda. Le puse bien poquito queso, me imagino. No, pero está bien. No, el mío quedó todo despanzuado. Ahorita, igual le ponemos más arroz. Bueno, le ponemos más arroz de este lado y lo envolvemos. Exacto. Y lo envolvemos y ya está. Bueno. Ok. A ver, mira. La salsa. Ella que le sabe. Vamos a hacer las medidas con este vasito tequilero. Vamos a poner la misma proporción que pongamos de soya. Sí, le pones de jugo de limón y de jugo de naranja. Ahorita, como ya vi que tú sí tienes jugo de limón. Ahí está. Entonces, aquí está. Aquí está el platito. Ok. Ahora, aquí está. Aquí está el limón. El limón. Ahí está. Oye, está a 100 pesos el kilo. No, está impresionante. Qué bárbaro. Se pasaron. Sí, la verdad que sí. Y ahí está la naranja, que no está tan cara. Ay, Dios mío, cómo le hago para la naranja y no está tan cara. Entonces, bueno, esperemos en Dios que no se caiga. Ay, Dios. Tú dale. Ya le puse, es la mitad de naranja. Ah, la mitad de naranja. Exacto, la proporción. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, ahí está ya. Ahí está. Qué rico. Qué rico. Y esto se puede colar o no? Como quieras. Como quieras. Como quieras. Bueno, si se van cositas de la naranja y eso, sí le puedes colar. Exacto, exacto, para que quede la salsa ligerita. Sí. Ok. Y, pues ya está. Ya está el sushi. Mira. Nada más ahora. Ahora tenemos que arreglar el tuyo. Miren nada más qué feo quedó el mío. A ver. Ay, guau. A ver, ¿qué haremos, mi Máximo? Pues no sé. ¿Le voy a ponerle arroz? ¿Le voy a ponerle arroz? Un poquito más de arroz. Igual, oye, va a quedar un sushisote. Ay, sí, lo hice muy gordo. Bien gordo. Con razón no me quedó. Pero bueno. Oye, Sashi, ¿y entonces te fuiste a estudiar? Me fui a estudiar 10 meses. Y tus hermanos también. Y mis hermanos también. Y gracias al sushi. Bueno, y mis papás, mis papás que son lo máximo, que nos han apoyado siempre en todo. La verdad es que eso sí. ¿Y vives aquí en México? Vivo aquí en México, sí. ¿Con tu novio? Con mi novio, con mis perros. Con tus perros, con tus 16 perros. Con tus 16 perros. Con tu novio. Este, sí. Oye, ¿y no has tenido propuestas indecorosas? Fíjate que no. De los productores o de los jefes de reparto o así. Fíjate que no. ¿No? No, o sea, he escuchado muchísimo. Sí. Y de gente que sí y todo. Pero yo digo, pues, a mí nadie me las ha hecho. Yo, la verdad es que si alguna vez alguna persona me invitó a salir o algo así, fue igual, normal, que como cualquier persona. Claro. Pero jamás se han tratado de pasar de listos, jamás, nunca. Ay, qué bueno. Nunca, nunca, mi madre. Sí, qué bueno. Sí. Oye, y luego, como tenías tiempo de entre un proyecto y otro, te pise a las redes, porque te he visto en redes. En redes, sí, pues, allá ando de repente, la verdad es que digo, ay, ya me paso, porque todos son mis perritos, ¿no? Y amo a los caballos también, entonces también subo cosas de caballos y todo, pero pues allá ando, pues. Pero como de qué hablas. Más bien los enseño. Ay, sí, los enseño y me tomo fotos con ellos, este, comiendo, jugando, haciendo yoga. Ah, haces yoga también. Hago yoga, me encanta, me encanta. Y tengo una maestra en línea. Ah, sí. Bueno, es presencial y en línea. Ahora con la pandemia se volvió en línea, pero también tiene presencial, pero es maravillosa. Misa Díaz, que es lo máximo. Es padrísimo. Oye, Sashi, ¿y qué papel te gustaría ser? Villana. ¿Qué vas a más villana? Villana. Ay, me encantaría. Y nunca has hecho villana, ¿verdad? Solo en el dicho, en el dicho sí he hecho. ¿En el dicho he hecho una villana? Pero, pero en novela y eso no. Ay, me encantaría. Es que las villanas son deliciosas, ¿no? Ay, sí. A mí me caen también las villanas. Yo creo que sin las villanas no habría telenovela. Ay, pues no, son la sal de las novelas, la verdad. Sí, me encantan las villanas. Sí. Ah, pues mira, ojalá que algún productor te ponga de villana. Sí, mi Maxim, pues Dios quiera, estaría increíble, me encantaría. Claro. Ahí está, hay más o menos. Ay, mira, ahí está. Ahora tú pártelo también. Ay, mira, no quedó tan bien. No quedó tan mal. Ya lo arregló Sashi y ya. ¿Y de tu nombre no te dicen Sushi de repente? Sí, mi mejor amiga me dice Sushi, este, siempre dicen, ay, vino, ay, este, Tanaguchi, Sushi, o sea, ya, estoy súper acostumbrada. Y tus hermanos, ay, mira, le puse mucho, mucho arroz y nada de nada. Es que acuérdate que lo, que, que lo acomodamos con el arroz y el arroz y el arroz hizo un poquito pelotas, pero bueno. Bueno. Este, mis hermanos, mi hermana se llama Tami. Y Tami es un hombre como, pues, hasta pareciera gringo, ay, bueno, hay Tami gringo. Pero ella es T-A-M-I, mi hermano es Takeshi. Ah, Takeshi. Ajá, y mi hermano mayor. Como, como había una caricatura. Sí, Koyi, Takeshi. Koyi, exacto. Sí, sí. Takeshi Koyi. Y el más grande es Takeshi. Y también le llaman burla porque a los tacos les dicen, vamos a comernos un Takeshi. Un Takeshi, exactamente, exactamente. Ándale. Mira, que se rompe un poquito porque no tenemos arroz protector, pero bueno. Bueno. Se puede comer. Bueno. Es lo importante, todo se come aquí. Los bonitos quedaron enfrente. Miren qué bonito. Los bonitos son de Sashi, de Sushi. Oye, y los ricos, porque los tuyos sí tienen carnita por dentro, ¿eh? Pues no te creas, pero le puse poquito, mira. No le calculé. Bueno, oye, para hacer la primera vez está muy bien. ¿Y a qué le tienes miedo? Ay, fíjate que yo tenía mucho miedo, o sea, lo que más me da miedo en la vida es que se murieran mis papás. Eso me daba pánico. Y ya falleció mi papá hace seis años. Ah, tu papá sí falleció. Sí, falleció hace seis años, mi adoración de la vida. Mi papá era, ay, mi mejor amigo, mi todo. Claro. Y este, y la verdad es que entonces ya, digo, mi mamá vive, bendito sea Dios, es lo máximo, la amo y la adoro. Y sí, me daría mucho miedo que algo le pasara a ella, a mis hermanos, a mis sobrinos. ¿Cuántos sobrinos tienes? Tengo seis sobrinos. Ah, qué padre. Sí, viven, bueno, dos viven en España, dos en Italia, una en Londres, una en Inglaterra. Ah, bueno, muy lejos. Sí, muy lejos, muy lejos, pero son mi adoración, adoración. Claro. Eso me haría mucho miedo. Ay, sí, ¿verdad? Como que un familiar cercano tenga un accidente o algo así. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué horror. Sí, no, toco más. Ay, sí, hay que tocar madera. Aquí hay madera. Sí, sí, sí. Oye, Sachi, Sushi. Sushi, Sachi. ¿Qué consejos podrías dar para que la gente en esta época tan difícil que estamos viviendo puedan ser felices? Mira, bueno, antes que nada nos hemos dado cuenta que no necesitamos muchas cosas para vivir. O sea, creo que irnos a lo esencial es bien importante, el desapego es bien importante. Nada, yo creo que el saber que tenemos salud es súper, súper importante. Eso es, eso es todo yo creo. Y si no lo tenemos, yo he visto muchos videos o mucha gente que aunque tenga muchos padecimientos siempre sale adelante. Entonces también ver la forma de estar bien, de estar contentos, de amarnos, de apapacharnos, de decirle a la gente que amas cuánto la amas y de tratar de estar bien, ¿sabes? Porque creo que eso es lo más importante ahora. Así que en estos momentos donde también a veces no hay que comer, a lo mejor, o a veces no se detienes, hay muchísimas carencias, pues tratar de estar lo mejor posible. Sí, ¿verdad? Ay, qué difícil, qué difícil época. ¿Tú cómo te la pasaste en la pandemia? Yo la verdad es que muy tranquila, descansé. Bueno, descansé y no, porque afortunadamente tuve trabajo en las redes sociales. Entonces estuvimos tratando de impulsar una plataforma y entonces tenía que hacer videos. Entonces me la pasaba preocupada porque además soy súper estresada, ¿no? Y yo, tengo que entregar ese video y esta semana tengo que hacer cinco. Y entonces haciendo videos, me la pasé haciendo videos. ¿Y qué plataforma es? Es una plataforma que ya no funcionó, pero migró a hacer Instagram, los Reels, que tiene Instagram. Ah, los Reels. Ajá, exacto. Era una independiente, pero era de Instagram, entonces ya la metieron al mismo Instagram. Ah, qué bien. Sí, se llamaba Lazo. Entonces puedo decir que me la pasé muy bien visitando a mi mamá, porque yo le decía, mamá, me da mucho miedo ir a verte, no sé qué, y me dijo, mira, mijita, tú no vienes a verme, yo sí me voy a morir de tristeza. Entonces, a mí no me importa, puedes venir a verme todo el tiempo y no sé qué. Entonces, como muy light en ese sentido y bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, estoy probando el mío. A ver, ¿y qué tal? No quedó tan feo. ¿No? Ay, seguro está rico, mi Maxi. Le voy a poner tantita salsa. Sí, a ver. A ver, ¿y qué tal está, Maxi? ¿Rico? Ay, mira. A ver, ay, muchas gracias, sí. Para no ensuciar los demás. Y ahorita les compartimos para que lo prueben también ustedes. Oigan, me lo voy a meter, comprendo, porque... Ajá, lo siento. Ajá, lo siento. Quedó bueno. Sí, quedó bueno. Y mira que yo probé el mío, que quedó tan feo. Quedó gordo y deforme. Ajá, pero lo probé y no está feo. Nada feo. No, no está tan peor. Y me faltó ponerle más quesito. Ah, el tuyo. Ajá. Ah, pero la salsa sí queda rica. Ajá. Ahora sí que no sentada al lado del teléfono, porque, bueno, afortunadamente el celular, es verdad. Pero, pero sí, ojalá, ojalá y ya pronto puede estar platicando de estos proyectos. Ay, me cuentas. Sí, por supuesto. Y bueno, pues en el Inter, haciendo lo del doblaje, que... Ay, lo del doblaje, que está difícil, pero padre, ¿no? Sí, padrísimo, padrísimo. Es que ahora casi todas las series ya están traducidas al español. Sí, claro, es súper necesario. Por un lado que bueno, porque hay mucha gente que no habla inglés o no sabe leer. Exacto. Pero por otro lado a mí no sé qué me da ver las... En otro, sí, ¿no? Nada como verlas en tu, en el idioma en que se hizo. Ándale, sí. Sí, sí, sí. En el original, pero bueno, pues ni modo, las tenemos que ver así. Exacto. Sí, y yo agradezco, porque yo lo hago así, exacto. Y espero que te den esas villanas que tanto quieres. Ojalá. Si yo fuera productor, te diría, a ver, te voy a hacer una villana maravillosa. Ay, pues vuelve a ser productor. Ay, verdad. Ay, sí, productora. Sí. Ay, sería increíble. No, no, no se me da. Gracias, Archie. Ay, gracias a ti. Te agradezco tanto que hayas venido. Gracias a ti. Y mucha salud. Igualmente, igualmente. Gracias a todo tu público, un honor estar aquí, mi Max. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayan aprendido a hacer sushi y no les haya salido comería. Les mando un beso. Muchas gracias. O le ponen el wasabi, que es el verde, que pica cañón. Ay, que sabe a pasta de dientes. Ah, ese es el jengibre. Ah, el jengibre, sí. El jengibre que sabe a pasta de dientes. El wasabi, no, es muy picoso, ¿no? Sí, pica muy. Te hace llorar. Te abre. Ajá, exacto. Sí, 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 te abre las pozas impresionantes. Sí, es como oler así, ay, hasta la cabeza te duele.